muy buenas a todos 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 muy buenos a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente como lo digo ya y peor persona según john williams de un Jordi Cruz según el oráculo que le dijo que era el elegido, según el Fondo Monetario Internacional, según nueve de cada diez especialistas, según el Consejo Jedi, según el Clan Akatsuki, según la Asociación de Amigos del Langostino Cantábrico, según Will Smith, pero no me pegues, Will, no me pegues, según Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, como sabéis muy bien, señor de los Dúnedain, heredero del trono de Gondor, apodado Trancos, capitán de los Montaraces del Norte, y además socio del videoclub de la calle de al lado de mi casa. Bueno, pues como os han dicho mis clones, soy Darkgamer46, vuestro youtuber de confianza, muchísimas gracias por pasaros por este humilde canal, y nada, os dejo un pequeño resumen de algunas de las cosas que pueden pasar por aquí si os quedáis un ratillo. ¡Nos vemos! Vale, claro, pues empieza muy fácil el juego. Bueno, empieza muy fácil, pero le acabo de cagar. ¡Uy, me ha dado, me ha dado! Ah, es un combate complicado de momento. ¿Me ha dado? Vale. ¡Uy, se va a curar, se va a curar! ¡Hostia, que no era al final! ¡Qué bueno, tía! Este juego lo tiene todo, tiene todo lo mejor. No te puedas esperar, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bien. ¡Te acabo! ¡Te acabo! ¡A cagar! ¡Hala, te acabo! Venga, hombre. ¡Hostillo superado! ¿What? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Toma el rollo, tío, por favor, sal de ahí. ¡Wow! ¡Sue la mano! ¡Vale! ¡Run! ¡Vale! ¡Sí, ya me hacía falta! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mi amiga la araña! ¡Fantástico! ¡No vamos a por ella, va! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos bien! ¡Vamos bastante bien, eh! ¡Bajo! ¡Esta te lo llevas! ¡Wiley asqueroso! ¡Vamos, Wiley, tío! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡No muere, tío! ¡No muere! ¡Estoy inmortal! ¡Wiley inmortal, colega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cock out! ¡Uma ya! ¡Uma ya! ¡Vidazo de partidaza que me he marcado con el robot! ¿No se lo vas a llevar, chaval? ¡Vale, vale! ¡Va a cámara lenta, ¿no? ¡O algo! ¡Veo! ¡Veo! ¡Me da! ¡Veo si le puedo dar! ¡Vale, vale! ¡Cuidado! ¡Dónde vas, loco! ¡Ya está! ¡Desactivamos esto! Y ahí debemos al científico que teníamos que ayudar. ¡Ah! ¡He oído al voluto abajo! Pensaba que era el repartidor de pizzas. Por desgracia no traigo pizzas. Puedes elegir lo que quieras. Bueno, consumo con que me rescates. A ver si puedo ponerme de pie. Vale, ahora si debemos devolver, ¿vale? Y tenemos una... Tiene una barra de vida el personaje. Pero el personaje... Ha durado poco. ¡Es una sinfonía, tío! ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla! ¡Es una sinfonía, tío! Vale. ¿Vale? No pasa nada. 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 ¡Uy! Cuidado, no te desvíes. ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!